Lince, cantante Tommy Portugal fue encañonado por delincuente para robarle celular. El hecho ocurrió el último miércoles en la avenida César Vallejo cuando viajaba en un taxi. El artista lamentó que en la comisaría de la jurisdicción no le hubieran prestado atención a su caso. El cantante de cumbia Tommy Portugal sufrió el robo de su celular cuando via baja en un taxi. El hecho ocurrió el último miércoles en la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince. El artista contó que un delincuente encañonó al conductor del vehículo que lo transportaba y luego le apuntó a él para que entregaran sus objetos de valor. El taxista tenía su celular con el GPS y se apareció un ratero, quien le puso la pistola en la cabeza y le pidió el celular. Luego me vio, retrocedió, metió la mitad del cuerpo por la ventana y me apuntó con la pistola, contó al diario Trome. Portugal no puso resistencia. Sé que los ladrones siempre andan acelerados y quizá pudo haber apretado el gatillo, añadió. Tras el robo apareció un agente de la Policía Nacional, pero el sujeto subió a una motocicleta y se dio a la fuga. En otro momento, contó que acudió hasta la comisaría de Lince, pero sintió que no le prestaron atención. Ni preguntaron cómo eran las personas que me robaron. Solo lo registraron como un robo más, es más, les dije que fue un asalto con un arma de fuego y asentaron la denuncia como presunta arma de fuego. Yo vi claramente que era una pistola de verdad, porque me la pusieron en la cabeza, dijo. Suscríbete al canal Noti2019 Hoy compártelo para tenerlo actualizado, gracias por tu visita.